Sin problemas, Tigres venció 2 por 0 a Santos en su primer partido de 2 en la gira por Estados Unidos, con goles de Rafael Carioca a los 31 minutos y uno más de penal de Eduardo Vargas al 64. Los dirigidos por Miguel Mejía Barón vencieron a los laguneros. El Monterrey no sostendrá partidos amistosos en la fecha FIFA de noviembre para tener tiempo suficiente de preparar el último partido contra Atlas y recuperar a algunos lesionados. La pandilla entrenará en el barrial hasta el día sábado. Gerardo Martino tiene todo arreglado para volar a México y convertirse en el próximo seleccionador del tri de cara al Mundial de Qatar 2022. De acuerdo a Univision Deportes, hay un acuerdo entre la Federación Mexicana de Fútbol y el experimentado entrenador por 8.8 millones de dólares en un contrato que abarca 4 años. ¡Gracias!